Siempre la verdad que nos cuesta mucho los partidos con regatas Toda la pelota que perdemos ellos la aprovechan para sumar puntos Lo hablamos en la semana, ellos se aprovecharon un par Pero siempre son duros los partidos con regatas Creo que al principio queríamos hacer todos tres de una fase o dos Nos dimos cuenta que manteniendo la pelota nosotros Iba a salir nuestro juego Y no teníamos que hacer todos en una fase o dos Se terminó llegando a las dos fases Nos apoyamos bastante en los juegos Hicimos las cosas bien cada vez que llevamos en las cinco de ellos Marcamos, o sea, escrabamos un mold Esas cosas hablamos para mejorarlas Hicimos bien, pero bueno, tenemos que seguir mejorando Tener detalles que tuvimos, errores Sí, sí, es larguísimo el torneo Obviamente está bueno estar primero, pero muy largo Ahora la semana clásica sigue distinto Hay que prepararla a full Y muy lindo el sábado que viene Un mundo partido